Y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos y... Los protagonistas de Quererlo Todo salen nuevamente a dar la cara y una explicación a sus fanáticos acerca de por qué terminó su relación. Quédense con nosotros aquí hasta el final en Famous Clouds a porque te traemos unos detalles completamente reveladores. Amigos, al arrancar este video me encantaría hacerte una pregunta. ¿Ustedes creen que para el amor hay un impedimento como el tiempo o incluso formar una familia? Evidentemente cuando tú amas plenamente pues esto es insignificante. Sin embargo, para Michelle Renaud y Danilo Carrera pues es todo lo contrario. Tener un bebé o incluso pensar en planes a futuro muy cercano pues parece ser toda una odisea para Danilo Carrera. Amigos, la pobre Michelle rompe en llantos al lado de Danilo tratando de contarnos cuál fue la verdadera razón por la cual pues su relación llegó a su final. Y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos. Amigos, Michelle Renaud junto a Danilo Carrera hicieron un Instagram Live para pues explicarle a todos sus fanáticos lo que realmente había ocurrido. Una de las cosas que nos revelaría Michelle Renaud es nada más y nada menos que ella está con el mayor deseo de volver a procrear un bebé porque quiere que su hijo pues tenga hermanitos bastante cercanos para que tengan un apoyo similar al que ella tuvo con todos los miembros de su familia. Sin embargo, este no es el mismo deseo para Danilo Carrera quien nos comenta pues que le tiene pues hasta asco tener un bebé a esta edad. Él también, pero no ahorita, tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Según la pinta aquí Michelle Renaud pues ella dice que Danilo piensa tener un bebé por ahí dentro de 5 o 4 años. Realmente cuando se está en una relación estable ustedes díganme ¿es un impedimento o algo como esto? Sin embargo, Michelle Renaud se autorresponde esta pregunta diciendo lo siguiente Yo quiero otro hijo ya pronto, yo quiero una familia. También dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos. Michelle Renaud quiere una familia, quiere hijos pero Danilo Carrera realmente no quiere ni la pizca de esto y fue por ello pues que en el momento que Michelle Renaud le pinta todo el futuro con pajaritos y cuentos de hadas pues Danilo le dice no mi niña eso conmigo no va a pasar y pues según lo pinta Michelle también ella no puede esperar todo este tiempo para tener otro bebé realmente parece una excusa muy baja y lo único que se refleja aquí pues evidentemente es el desamor que Danilo Carrera le tiene a la pobre Michelle Renaud incluso esta mujer estaba ahí hecha un llanto y pues Danilo así como, sí, fue una decisión que tomé y ya. Decisiones que vamos tomando y así como quiero lo mejor para mi mujer. Según Danilo quiere lo mejor de lo mejor para su novia bueno, para su exnovia una de las cosas que mencionó Danilo Carrera aquí pues es que el anillo que Michelle Renaud te está vendiendo no tiene nada que ver con el rompimiento de hecho pues es algo que ella lo está haciendo porque quiere porque no quiere conservar absolutamente nada de las ex parejas. Para cerrar pues todo este tema Danilo Carrera continúa con el siguiente comentario. Yo también le dije pues yo no quiero convencerte o quitarte el tiempo o sea fue una decisión de los dos. Amigos les comento que realmente esto no fue una decisión de Michelle Renaud fue una decisión directamente de Danilo Carrera que en el momento de la afección respiratoria cuando todos estábamos guardaditos en nuestras casas pues Michelle que se pone a ver fotografías de bebé se pone a ver de todo y pues aquí le dice Danilo quiero un bebé en este preciso instante y pues Danilo no mi niña yo no quiero nada de esto y pues aquí se acaba la relación. Michelle Renaud se excusa bastante diciendo que en su anterior matrimonio uno de los errores que ella cometió fue nada más y nada menos presionar a su ex pareja para tener un bebé y pues dijo que no volvería a hacer lo mismo que quiere que Danilo sea feliz y no esté a su lado por amarrarlo de una forma en contra de su voluntad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay o no hay amor entre estos dos? Yo realmente creo que hay mucho amor por parte de Michelle Renaud pero por parte de Danilo Carrera simplemente la dejó de querer hace mucho tiempo y hasta yo me atrevería a decir que muy pronto conoceremos que esta relación no terminó precisamente porque tienen intereses distintos sino realmente porque hay una tercera persona y esa tercera persona es por parte de Danilo Carrera. Bastantes rumores se han echado al aire y pues cuando el río suena es porque piedras traje. Aquí lo vamos a ver así que suscríbete en el botoncito rojo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!